3, 2, 1, grabando, grabando, en directo, JCPS, Juan Carlos Pérez Agui, Diyokey FM, con Josefina Carmen Ferrer Navarro, amigos, buenos días a todos, saludos cordiales, desde esta, su emisora amiga, para todos, en vivo y en directo, desde la catedral, es la historia del primer y último imperio del romanticismo, el grande, el único, el irrepetible, Camilo VI, voy a leer una carta de Camilo VI, mientras voy pasando fotogramas de Camilo VI, lo hay que ser positivos, como esta foto que les estoy enseñando, porque la vida ha sido, es y será, con los camilistas, positiva, bonita, porque nosotros siempre seremos gente de buen vivir, gente que nos hemos enamorado con las canciones del señor Camilo VI, aquí lo tenemos, el único, serio e irrepetible, gran Camilo VI, único e irrepetible, carta de Camilo VI, carta de Camilo VI, sois parte de mi yo, enteramente y eternamente vuestro, nací para que contaras y cantaras lo que mi alma ha ido sintiendo, crecí con el sentimiento de cada canción que vosotros hacéis grande, y he vivido y vivo gracias al amor que habéis puesto en cada suspiro de lealtad, cariño y amistad, que la bondad de vuestro corazón me brinda en cada momento, sois lo mejor que he tenido en mi vida, gracias, carta escrita por Camilo VI, Camilo Blanes Cortés, fotogramas, aquí lo tenemos pintado en una fiesta, que bonita imagen, con amigos, todos ellos con la cara pintada para acudir a alguna fiesta, muy jovencito, repito la carta para todos ustedes, sois parte de mi yo, enteramente y eternamente vuestro, nací para contaros y cantaros lo que mi alma ha ido sintiendo, crecí con el sentimiento de cada canción que vosotros hacéis grande, y he vivido y vivo gracias al amor, habéis puesto en cada suspiro de lealtad, cariño y amistad, que la bondad de vuestro corazón me brinda en cada momento, sois lo mejor que he tenido en mi vida, gracias, gracias, carta escrita por Camilo VI, y Camilo VI, como todo el mundo, ha hecho un montón de fotografías con mucha gente, con muchos acompañantes, y aquí tenemos muchos de ellos, aquí lo tenemos en familia, y aquí con un presentador de televisión en plena actuación, aquí lo tenemos en familia, y aquí lo tenemos en varias etapas de su vida, y también un pedazo de carta escrita por él, Camilo VI ha sido, es y será, único y repetible, porque todo lo que cantaba fue bondad, y en esta imagen en blanco y negro, yo puedo decir, Camilo VI y José Feliciano, Camilo VI y Luis Aguilé, Camilo VI y Manolo Otero, Camilo VI y Blanca Estrada, Camilo VI y Enrique Ginés, Camilo VI, Andrea Bronson y Linda Wesley, Camilo VI y Laura Casale, Camilo VI, Paloma San Basilio y Rafael, Camilo VI y Rocío Durcal, Camilo VI y Junior, Camilo VI y Ángela Carrasco, Camilo con Isabel Patton y Alfonso Nadal, Camilo VI y Maribel Martín, Camilo VI y Lolita, Camilo VI y Marina Laoz, Camilo VI y Sara Montiel, Camilo VI con Lola Beltrán, Camilo VI y Andrea Bronson, Camilo VI en su camerino con María José Cantudo y Rocío Durcal, Camilo VI con Rocío Jurado, Camilo VI con Juan Pardo y Camilo VI con Alaska, historias de nuestro Camilo VI, Camilo VI con Lola Flores, Camilo VI con María Teresa Campos y Camilo VI con Teresa Herrero, grande Camilo VI con periodistas, con gente de todos los estilos, con mucha gente, mucha gente, Camilo VI y Pepito, el gran alcoyano que vendía discos, Camilo VI y Puri, Camilo VI y José Luis Rodríguez del Puma, Camilo VI y su hermana Chelo, Camilo VI con su hermano Liseo, Camilo VI con su hermano José, Camilo VI y Pastora Soled, Marta Sánchez, Rul Lorenzo y Mónica Naranjo, Camilo VI, todo de mí, gracias Camilo VI por estar al lado de tantas estrellas, por eso no solo eres un estrellato, eres mucho más que un estrellato, eres la constelación de las estrellas, porque contigo el mundo brilla y brillará, grande Camilo VI, grandísimo, aquí la foto protagonista, la foto grande del maestro, muchas gracias, saludos cordiales, besos a dos manos, JCPS y Josefina Carmen Ferrer Navarro, saludos cordiales, amigos, besos a dos manos, nos di yo que para FM, esta es la historia del primer y último imperio.